No, no me mientas, porque te han visto junto con otro Pasear con sonrisa amorosa, no me digas que no es verdad No digas no, que no me digas Son los otros o tú las que mientes, si tú ahora el amor ya no sientes No me hagas sufrir el dolor que has hecho tú ¿Qué has hecho tú? Paso la lluvia, te espero a ti Y pasa el tiempo y no llegas Y mis amigos reirán cuando sepan que lloro La recuerda que siempre te añoro, que mañana ya no me verás Y buscaré un nuevo amor ¡Suscríbete al canal! Paso la lluvia, te espero a ti Y pasa el tiempo y no llegas Y mis amigos reirán cuando sepan que lloro La recuerda que siempre te añoro, que mañana ya no me verás Y buscaré un nuevo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!